Vamos ahora a viajar a la provincia de Chaco, porque te contábamos al principio que es una de las siete provincias que está teniendo alguna medida nueva en retrospectiva, en realidad, para contrarrestar los casos de coronavirus y Chaco es una de ellas con distintas medidas que está tomando el gobierno provincial. Nos recibe Daniel Michelini, es jefe de redacción de Diario Chaco. Daniel, soy Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo andás? Buen día. Muchas gracias por atendernos, Daniel. Bueno, contanos un poco, primero, ¿cómo es la situación sanitaria? ¿Están viendo aumentos de casos día a día a nivel provincial? Exactamente, sí. En la última semana, o sea, en lo que sería entre Navidad y Año Nuevo, o ahora, hace poquitos días después de Año Nuevo, se vio un crecimiento de casos y hay un promedio de 200 casos más o menos por día. Inclusive, el último reporte marca que los nuevos casos son 300. Entonces, bueno, a raíz de esto, el gobierno provincial decidió implementar nuevas medidas, aunque ya son conocidas, como vos decías. Claro, claro. Una de ellas es un toque de queda sanitario, entiendo, desde hoy hasta el 21 de enero, en principio. Exactamente, sí. En realidad es una alarma sanitaria, como le llaman acá, que, bueno, ya es bastante conocida por nosotros los chaqueños. Siempre fue desde las 21 hasta las 7 de la mañana. En esta ocasión va a arrancar a las 0 horas hasta las 6 de la mañana, o sea, es un poco más corta. Pero sí con el objetivo central de que en ese lapso se baje lo máximo posible la circulación de personas y de vehículos que no estén habilitados para hacerlo, ¿no? Claro. Sin embargo, los bares y los restaurantes pueden abrir un poquito más tarde o, ¿cómo es? ¿Tienen algún horario especial? Así es, sí. Como te contaba, esta alarma rige todos los días, pero a los bares y restaurantes le permiten que se mantengan abiertos de jueves a domingo hasta las 2 de la mañana, inclusive. Porque, bueno, ya anteriormente, ya cuando teníamos flexibilizaciones y se tuvo que volver a implementar la alarma sanitaria, los bares y restaurantes fueron bastante críticos y le plantearon al gobierno que ellos, bueno, necesitaban un poco más de permisos, ¿no? Así que, bueno, en esta ocasión el gobierno lo tuvo en cuenta, por lo que esos 4 días del fin de semana le permiten extender un poco el horario, ¿no? Claro. ¿Abren boliches bailables? ¿Cómo es la situación de esos lugares que no son gastronómicos, sino que por ahí eran lugares de encuentro, de mucha aglomeración de gente? Te pregunto por qué aquí en nuestra provincia están prohibidos y están proliferando fiestas que hacen por ahí los jóvenes en campos, en establecimientos. ¿Esto es similar allá? Exactamente, sí. Y es uno de los máximos problemas y de lo que más cuesta controlar. Los boliches conocidos, serían los locales bailables, no están permitidos. Y menos los que son cerrados. Claro. A raíz de ello, como me contás que también sucede ahí, las fiestas clandestinas son uno de los máximos flagelos con los que se enfrenta el gobierno y casi que se podría decir que pierde, ¿no? Porque se le va de las manos. Pero son muchísimas las fiestas clandestinas que se realizan y culpa de eso también hay un salto de casos. De hecho, también en el interior provincial es uno de los lugares donde se complica aún más la situación. Hay localidades donde por haber pocos casos, como que se tranquiliza la gente, se relaja la gente. Y bueno, ahora la semana pasada se conoció un video de que en una localidad que está a unos 140 kilómetros más o menos de resistencia, que es la capital, hasta el intendente participó de una fiesta que, bueno, no era clandestina, era una fiesta, sería, pero que no está permitida. ¿Y cómo es el turismo en Chaco? Porque, bueno, Córdoba es una provincia muy turística. También estamos viendo por ahí que en los ríos, en las playas, alrededor de los ríos se aglomera mucha gente, nos sacamos el barbijo. ¿Cómo es el turismo allá? ¿Qué actividades están permitidas? Y si también es un foco de riesgo, te pregunto. Bueno, el turismo está permitido 100%. Ya en noviembre el gobierno provincial había anunciado la apertura total de los límites provinciales sin pedir ningún tipo de hisopado, ni de estudio, ni nada por el estilo. O sea, el que quiera ingresar a Chaco ingresa justamente con fines turísticos, sería, para que la gente pueda venir a vacacionar en la provincia. Pero, bueno, no somos una provincia que se destaque exclusivamente por el turismo. Sí, quizás algunos días, dos o tres días en algún lugarcito, quizás otros dos días en otro lugarcito, pero no es que nos destacamos por tener muchos espacios turísticos. Además, tampoco tenemos muchas playas. Claro. Sí tenemos algunas playas habilitadas, lejos de resistencia, o sea, unos 500 kilómetros aproximadamente, que ahí sí son lugares más turísticos, cerca de lo que es el impenetrable. Pero, bueno, el gobierno eso lo permitió desde un primer momento y la verdad es que está bastante controlado. No, no, en ese sentido no se registraron mayores problemas hasta el momento. Las reuniones sociales, familiares, eran, son ahora creo de hasta 10 personas, eran de más personas y esto volvió para atrás, Daniel? No, 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 la verdad que no. Siempre fueron de 10 personas. Lo que el gobierno hizo ahora, que lo sigue permitiendo, es, bueno, hacer hincapié en que se mantengan las 10 personas. La mayoría, sobre todo, si puede ser el grupo de convivientes o la famosa burbuja que quisieron implementar para las fiestas, por ejemplo, que trataron de hacer que se junte el mismo grupo de personas, de familia o no, en Navidad y en Año Nuevo. Cosa de que si había algún contagio, solamente parta con la misma cantidad de gente. Bueno, eso es lo que trata de hacer hincapié el gobierno provincial, ¿no? De que sean solamente 10 personas y, en el mejor de los casos, que sea grupo conviviente. Claro. La última que te pregunto, Daniel, ¿crees que volver a una restricción total de fase 1 con solamente los esenciales circulando va a ser acatado por la ciudadanía chaqueña? No, 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 para nada, para nada. Ya no hay ánimo como para volver a una fase totalmente restrictiva. De hecho, bueno, lo que se puede notar en los ánimos, en redes sociales, en la misma calle, es que, bueno, que la gente, en la mayoría de los casos, se cuida, respeta el distanciamiento, utiliza barbijo, pero, bueno, ya está convencida de que hay que aprender a convivir con este virus, ¿no? También aporta un poco al relajamiento que hayan llegado las vacunas, el primer lote de vacunas. Así que, bueno, lo que yo te puedo decir desde acá es que no se respetaría una nueva fase 1 de restricciones, ¿no? Claro. La logística en vacunación estuvo aceptable. No hubo inconvenientes. Sí, 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 muy bien. La verdad que estuvo muy bien organizado, pero, bueno, acá en principio se destinaron, de las 300.000 vacunas que llegaron a Argentina, del primer lote, ¿no? En principio se destinaron 7.000 a Chaco y también dividida en dos partes. Y la primera ocasión llegaron 3.000. Ahora ya se está esperando la segunda. Todas van a ser dirigidas al personal de salud como prioridad. Y en lo que es personal de salud, según las palabras de la propia ministra, hay un acatamiento casi unánime a vacunarse. Así que la verdad que hay bastante buen ánimo en ese sentido. Bueno, Daniel Michelini, te agradecemos mucho este contacto. Suerte y ojalá que sigan bien, que podamos salir adelante como país. Gracias.